Quiero que tú me tienes alfarero, quiero que tú me cámbiame fuerte en esta mañana, dígale a él. Mira todas mis grietas alfarero, estoy en agonía alfarero. Cámbiame y renueveme alfarero, lléname la vida alfarero, mira que me muero alfarero, y si tú no llegas yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida alfarero, ven y ronceme completamente, lléname todo mi espacio alfarero. Cámbiame la grieta, la falta de perdón, todo odio conmigo. Dígale eso que tengo adentro que no puedo con ello.